Dime, ¿cuál es el mejor energón del universo, eh? Ah, el mejor del universo, un Blue Label de Johnny Walker. Un Johnny Walker de etiqueta negra lo tomo, pero cuando es algo especial tomo un Blue Label. Oh, es un elixir. Pero eso es un juicio. Uno se toma y el otro se saborea.